Y yo, trae de nuevo en la trampa, con tu estés, en el mar del barco, hasta que me duermo, la suerte de tener trampa. Y yo, trae de nuevo en la trampa, con tu estés, en el mar del barco, y yo, trae de nuevo en la trampa, con tu estés, en el mar del barco, y yo, trae de nuevo en la trampa, con tu estés, en el mar del barco, y yo, trae de nuevo en la trampa, con tu estés, en el mar del barco, ¡Gracias! ¡Gracias!